Una vez más. ¡Sí! Y una salida, salió última, Flor Pálida rápidamente. El ejemplar, Drayton Rohn, la favorita, Shanghai Hopper, salió a perseguirla. En el tercero, La Bolena, Princesa Natalia, está cuarta. Después en el quinto, Edekami Universe, Flor Pálida, está en la última posición. Mil metros para la meta, Drayton Rohn, medio cuerpo. En el segundo, Edekami Universe, afuera está Shanghai Hopper. A cabeza va quedando, Princesa Natalia. La Bolena está en la quinta posición. 23-1, el primer cuarto de milla, Drayton Rohn, una cabeza por dentro. Edekami Universe está segundo. En el tercero, Shanghai Hopper. En el cuarto, viene avanzando La Bolena. En el quinto, va quedando, Princesa Natalia. 550, Drayton Rohn, por la parte interior. La está atacando, la está sofocando. En la parte interior, Edekami Universe. En el tercero, viene avanzando La Bolena. La favorita quedó en la cuarta posición. Entraron en la recta final, a 300 metros afuera. La Bolena viene a buscar la punta. Que se defiende Drayton Rohn. Y Edekami Universe, la Bolena va dominando la carrera. Por medio cuerpo, Drayton Rohn está segundo. Edekami Universe está en el tercero. La Bolena por la parte de afuera. Se fue la punta. Edekami Universe está segundo. Princesa Natalia en el tercero. Adelante está La Bolena, medio cuerpo. La Bolena logró victoria. Sobre Edekami Universe, después Princesa Natalia. Más atrás, Shanghai Hover con Drayton Rohn. En el último, Flor Pálida.